En Pérez Celedón se desarrolla uno de los proyectos más ambiciosos en meliponicultura por parte del Instituto de Desarrollo Rural y que apoya a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras del Cantón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto cada vez más demandado. El INDER, con el apoyo técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, desarrolla la iniciativa de construir un total de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas. La meliponicultura es, digamos, es trabajo con abejas sin aguijón, meliponas, con ellas hago lo que, bueno, produzco lo que es la miel, el polen, la cera y el propóleo, que con eso lo que hago es, le doy un valor agregado a lo que son las abejas, ¿verdad? Todo lo que me dan ellas, yo las aprovecho para lo que es la cosmética natural. Mi emprendimiento, mi pequeña empresa se llama Messyland Natural, donde tengo lo que son jabones, cremas, shampoo, desodorantes, bálsamos labiales, mascarillas faciales, todo lo que es el cuidado personal. Siempre me han gustado, ¿verdad? Las mariolas tengo como unos 20, 30 años de tener, pero después de que el indé nos ayudaba, la gente del mar, todo eso, estaba muy contenta porque me gusta mucho. Y sí, gracias a Dios, uno vende y tiene ahí salitas, esperando en que salgamos con papeles y todo, para poder ver si podemos hacer algo. ¿Qué venden ustedes? Jabones, cremas, por el momento. Para desarrollar la meliponicultura en Pérez Ceredón, el INDER invirtió más de 124,6 millones de colones para el beneficio de 15 familias que integran la asociación. Según la empresa constructora, se tiene un avance del 80% en estos módulos y estarán listos en el primer trimestre de 2022. A la producción de la meliponicultura. Estamos trabajando con un grupo organizado de mujeres en el territorio de Pérez Ceredón, Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Ceredón es el nombre de ellas. Son en total 14 familias. Ellas han sido beneficiadas por parte del INDER en el programa de fomento a la producción y seguridad alimentaria, con la construcción de un pequeño cuarto, el cual hemos denominado meliponario. Este cuartito le permite a las señoras hacer sus jabones, cremas, champús y demás productos que ellas trabajan. Además de eso, como se puede apreciar, a los lados tiene una serie de estantes que es donde se acomodan las colmenitas o las cajas significadas, que les permite también tener un resguardo a los animalitos. Y el proyecto también incluye los cajones, que son los que se colocan alrededor del meliponario. Es una caja que se denomina caja tecnificada porque le permite a la abeja hacer la producción de miel más eficiente. En fin, es una tecnología que les permitirá a ellas poder aumentar la producción. Este proyecto beneficiará a productoras de comunidades como Pejiballe, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arcoiris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo y otras. Nos ayuda a tener más ingresos familiares, es un proyecto familiar, de toda la familia que trabajamos. Mi esposo me ayuda mucho con lo que son las abejas, en el cuido de las abejas, a hacer los traspasos, alimentarlas. Todos trabajamos, es un proyecto familiar y después viene lo que es ya lo que es los productos, ¿verdad? Que yo, el cuarto que, o esta estructura que me dio INDEF, es un cuarto donde yo, como una pequeña fábrica, ¿verdad? Donde yo hago mis productos. En cada módulo se construirá un cuarto para la extracción de miel de manera inocua y al mismo tiempo le servirá a las beneficiarias para la elaboración de productos a base de miel de abeja. También incluye la entrega de cajas tecnificadas o colmenas. La meliponicultura es una actividad productiva que cada vez gana más terreno en América, cuya principal diferencia con apicultura tradicional es que las abejas utilizadas no tienen aguijón, lo cual hace más fácil su manejo.